Escrito por Carlos Pesado Uno se llama ¿Cómo se llama? Plaza San Martín Uno se llama Brasil Cayó Baleado Y el otro se llama Plaza San Martín Y Ana Grigera La ve que es Victorio Grigera Bueno Entonces vamos a leer Leo primero Leo primero El que está A la derecha Que habla de la Plaza Grigera De Lomas de Zamora ¿Alguien quiere más ensalada? Está dedicado a un personaje Que creo que conocemos por acá Se llama Carlos Pesado Palmieri Acevedo Balmoral De Piedra Franca Muy bueno Salda Franca Balmoral Bueno A ver si dejamos hacer chiste Voy a leer en serio A ver Es una meditación En la Plaza de la Plaza de la Plaza de la Paz En la Plaza de la Paz Estet tacitila Por donde el indio Querandí aprovechendo alegría Para que fuera caería Por aquí salgo a tu galope, capitán de un alto sueño, entre las flores azuladas del jacarandá inmolado, rumbo hacia el norte, por donde el aire es todavía bello y el cielo se humedece de hermosura. Por aquí, por estas lomas de Zamora, donde el viento se embebe de nostalgias, junto a tu Virgen sentada que adormece un niño en su regazo, déjase el bronce de esta plaza y otra vez galopas, urgente, empecinado, para cruzar las duras cordilleras del corazón y el grito, la batalla, mundo central con sus aristas de cuarzo y feldespato. Capitán de pueblos, granadero, a refundar la vida, la excelencia del alma, déjame alzar las riendas del montado, este silencio sin traiciones, yo también, en el galope al norte, nuestro norte, por la dura curvazón del grito, para buscar la piel sagrada de jazón indio estrellero. Yajacatú, caray, el hombre levantado en tus proclamas desde esta paz de lomas, por donde todavía el obispo Alejandro impulsa su callado, fundanos impache y pastorea pueblos derramados del mundo. Por esta patria procelosa, estas espinas, estas cruces que hallarán misericordia. Por aquí, por este pueblo de la paz, en las lomas de Zamora, trebo el de niño en el regazo de la Virgen Redencedente, pliego el pañuelo celeste de la tarde, jacarandáe florecidos, y me incorporo en los estribos para lancear la noche mentirosa y gritar con voz, americano, sol de justicia, milagro de España en entrevero y de mi sangre india bendecida en el misterio del hijo que será como vos, mi capitán de pueblos, por aquí, por esta patria, larga en quebranto y en desvelo. aplausos